Jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial se plantan en México en contra de la reforma que impulsa al presidente Andrés Manuel López Obrador. A primera hora entraron en parón nacional indefinido por esta reforma, que plantea elegir por voto popular a los juzgadores y a la Suprema Corte. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación suspendió labores desde el primer minuto de miércoles. Solo atenderán casos urgentes y se mantendrán en funciones la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. No es un privilegio de los jueces, es una garantía para todos los ciudadanos. Es el baluarte que asegura que los derechos de cada individuo, sin importar su posición o riqueza, sean protegidos de manera justa e imparcial. Sin esta independencia, el Poder Judicial se convierte en un brazo del Poder Ejecutivo y la justicia en una farsa. En la capital, el mayor plantón está en el Palacio de Justicia Federal San Lázaro, pero las protestas se replican en todos los estados. En Puebla, cientos de trabajadores se colocaron frente a la sede de la Sexta División para rechazar la reforma que el Congreso prevé aprobar en septiembre. Entre tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado ilegal la huelga de los trabajadores judiciales a los que acusó de ser paleros de poderosos y corruptos. ¡Gracias!